Música 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 Truco, tú que sabes, Truco Así le digo a su tía Se me acaba la energía Para levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que está oyendo De esos sabios y en pelú Le dijo no traigas trucos No es el más truco que eres Truco, tu, 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 tu No es el más truco que eres Salta la abeja, perico, bríjala tú No es el más truco que eres Yo traigo tu pa'o moderno pa' tu, tu, tu No es el más truco que eres Pa' que lo bailes tú y lo vaciles tú No es el más truco que eres Trucu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, 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 tu No es el más truco que eres Pero que goza contó ni su cari apagar No es el más truco que eres Y esta noche se prende la salsa y la ruta No es el más truco que eres Que baila y no goce, mira con el piano y la cola No es el matuco que eres tú Un saludo a la gente que nos visita esta noche No es el matuco que eres tú Sabrosa, sabrosa, mira que esta noche se baila y se goza No es el matuco que eres tú Dice ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Venga, mira Toni, brinca la luz No es el matuco que eres tú Venga, baila la rumba con pintura y truco No es el matuco que eres tú Pero que mira Alfredo zoneado tú No es el matuco que eres tú Pero que mira que desprenda la bola y apague el luz No es el matuco que eres tú Dice No es el matuco que eres tú 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 Pero que van a bailar la rumba de truco No es el matuco que eres tú Mira rumba, rumba, rumba No es el matuco que eres tú Ay, esta noche se formó el revolución No es el matuco que eres tú Venezuela y de Cuba Te lo canta Alfredo y yo sé tú No es el matuco que eres tú Para la gente Mira que rumbera y goza Esta noche va a bailar No es el matuco que eres tú A gozar Súbela, súbela Que viva la salsa, caballero Ven a bailar, mira Te digo la rumba No es el matuco que eres tú Si no baila esta noche Esta cosa se derrumba No es el matuco que eres tú Pero que viva la salsa, la rumba La rumba y el guagua No es el matuco que eres tú Mira que rumba Esta noche lo canto, lo canto yo No es el matuco que eres tú Pero que mira Dale a la conga, majito No es el matuco que eres tú Mira que esta noche Se prende un tubo a un sabrosito No es el matuco que eres tú Pero que goza Mira con Juancito No es el matuco que eres tú ¡Alea la la! Ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Viva la, viva la, viva, viva la, viva la, va la Cha, usually like! Señor Tomé Olivenza, un aplauso, que viva la salsa